Los fuertes controles de las autoridades departamentales al ingreso ilegal de licores y a los alambiques clandestinos dejan como resultado en lo que va corrido de este año la incautación de 103.500 unidades que representan un duro golpe a las bandas dedicadas a este tipo de ilícitos, confirmó la gerente de la maquila y subsecretaria de rentas del departamento, Ana Milena Escuntar. Bueno, seguimos trabajando también muy de la mano con Policía Nacional, con Sijín. El equipo operativo en este momento nos ha generado una operatividad a corte de febrero de 103.500 unidades que ya tenemos incautadas entre licores adulterados y de contrabando y adicional ya hemos encontrado 10 alambiques que han podido ser desmantelados gracias a la información de la comunidad. Los 10 alambiques desmantelados han llevado a la detención por parte de la Policía Nacional de 16 personas que deben responder por el delito de fabricación ilegal de licores hecho que ponen en riesgo la salud y la vida humana. Desde la gobernación de Nariño, que viene impulsando una campaña que incluye premios por el consumo de aguardiente, se insistió en el llamado a la comunidad a denunciar este tipo de delitos teniendo en cuenta que existen recursos destinados como bonificaciones por información de valor que conduzca al decomiso de licores de contrabando y al desmantelamiento de los alambiques clandestinos. Seguir invitando a nuestros nariñenses, a la comunidad que no tengamos temor, a que denunciemos y a que el denunciar paga. Tenemos vigente nuestro plan de bonificaciones, entonces queremos seguir incentivando a la comunidad. ¡Gracias!